Cuatro mil pasas tan solo han quedado Del ranchito que era mío, ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Las palmeras lloran por tu ausencia La laguna se secó, ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio también se acabó Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma que viene allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los potreros están sin ganado Toditito se acabó, ay, 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 ay Y ya no hay palomas, ni yedra, ni aromas, ya todo murió Cuatro mil pasas que tanto quería Pues mi madre la regaba, ay, 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 ay Si vieras de solas, ya no hay amapolas, ni hierbas de olor Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma que viene allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!